Desde Capongo, Sanostura, Sinaloa, mi tierra, tu amigo Lomar Vigera les envía esta canción. Fíjate, como tengo mis ojos, ya sin vida y sin llanto, y es por tanto llorar. Fíjate, como tengo mis manos, tengo rosas y viejas, y es por tanto tomar. Fíjate, que ya nada me importa, porque todo lo bueno, te llevaste a la marcha. Fíjate, que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. Que no somos míos, te pondrías a llorar. Fíjate, que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. Fíjate, como tengo mis ojos, ya sin vida y sin llanto, y es por tanto llorar. Fíjate, como tengo mis manos, temblorosas y viejas, y es por tanto tomar. Fíjate, que ya nada me importa, porque todo lo bueno, te llevaste a la marcha. Fíjate, que si un día tú volvieras, y si acaso me vieras, te pondrías a llorar. Te lo juro por Dios, te pondrías a llorar.